Música Muy buenos amigos, os dije que os traería una sorpresa de un juego nuevo Lo he estrenado hoy porque ha salido hoy Y bueno, es el Evolve Un juego que tenía muchísimo hype Y bueno, de nota tiene un 8, está muy bien Lo he adquirido en Steam Pero lo adquirí por un precio de una página de 30 euritos Y dije, merecía la pena este juego para el canal No os quejaréis macho, no paro de traer juegos nuevos para el canal Y bueno, he estado leyendo antes de empezar el juego Críticas del juego, dicen que es un poco monótono Pero que la idea del cooperativo es muy buena Y sinceramente de los creadores del Left 4 Dead Y vosotros sabéis que ese juego, al menos a mi, me vició bastante Entonces no lo he jugado nada Así que vamos a empezarlo juntos Y ya tenemos otro juego muy bueno para el canal Vamos a escuchar, vale Vamos a escuchar esta historia Porque supongo que sea como una especie de intro Y vamos a adentrarnos A ver, las cinemáticas se ponen muy bien hechas Pero bueno, no quiero agantar victoria Y bueno, otro juego para el canal, ¿no? Menudo jueguecito Madre mía, cómo está el tema, eh Venga, venga A ver Bueno, espérate Bastante chula La cinemática, o sea, lo que es gráficamente Está bien, pero bueno No le voy a dar a omitir Porque no merece la pena Quiero verlo y aquí estamos Lo vemos juntos A veces es todo Star Wars, ¿no? O Star Trek Madre mía Bueno, el juego, no sé si sabéis Es cooperativo Básicamente hay cuatro personajes Apoyo Cazador Trampero Y el otro es como el curandero Y el objetivo es matar a un monstruo ¿Estás seguro de esto, jefe? Vamos a escuchar Estas criaturas superaron a las fuerzas de seguridad coloniales En menos de una semana Está claro que no nos enfrentamos a simples animales salvajes Muy bien hechas las Las cinemáticas De momento Es para PC Que no lo había dicho Porque, eh Por el precio Porque Bably 4 es muy caro Y Xbox igual ¿Vale? Hostia, que gordo Mira, un enano Vale Al lío, al lío Al puterío Venga Este es el típico Este es el capitán ¿Vale? La típica tía buena Que es la típica tía dura Los datos de la colonia El típico robot La típica tía que esto fuerte El enano No hace gracia el personaje El típico gran Negro Y este es el típico ruso Lazarus, ¿no? Que se sabe las cosas secretas Y todo rollo Super misterioso Son un poco utópicos Los personajes ¿Cuánto tiempo tenemos? El último transporte Sale en 5 días Cuanta más gente Lo coja Mejor Cinco días De gloria Y compadre Y este es el típico Brutus Markov Cree que está aquí De vacaciones Cinco días Disparando Derritiendo caras No son vacaciones Eso es El puto Para eso Y este es el típico veterano Con esto de guerra Bueno De momento están muy chulos Los personajes Y le hemos dado a jugar Ya sabéis Este vídeo no será corto Porque evidentemente Acabamos de empezar Nunca ha jugado Y es Esto es un modo Juego una ronda Cada vez Haciendo marchado Y cambiando de mapas Juega 5.6 Es una campaña dinámica En la que pensabas Por todos los modos de juego Siguen jugando Personalizados Juegos una partida Con más amigos Vamos a jugar Escaramuza Vamos a probar Escaramuza Que hemos asegurado De que te ejerzas Casi siempre tu función Vale Elige tu función favorita Trataremos siempre Con un grupo De que estés Vale Vamos a elegir nuestra función Madre mía Monstruo Yo el monstruo no Más que nada Porque no me gusta Entonces A ver Tenemos trampero Que es por así decirlo La novedad La novedad de este juego Que es el que se dedica A atrapar al monstruo El asalto Es el típico que hace daño El médico Que es mi favorito Y el apoyo Entonces Yo no sé cuál elegí Vale Yo Ahora mismo Este es el debate Que tengo Entonces No voy a enrollarme mucho Y yo creo que voy a elegir Eh Fff Os lo juro Que no tengo ni idea Trampero Me mola Porque es nueva Pero vamos a probar Eh Eh Vamos a probar Con Médico Me mola el rollo Médico Elige tu segunda Trampero Asalto Y por último Apoyo Y la quinta El monstruo Vale Médico Trampero Ah mira Lo haces en orden y todo Esto no lo sabía Última punta La del monstruo se activará Busco una partida Seleccionar tu papel Buscar partida Venga vamos Buscamos partida Hemos visto la intro Vale Que esto no me lo quería saltar Para 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 que lo viese Jugador encontrado Jugador encontrado Y bueno Hemos estrenado el juego El primer día Espero que os haya gustado La pequeña sorpresa El juego De momento no podemos analizarlo muy bien Yo Los gameplays que he visto Que he visto bastante Es un juego que está bien Es Es original Dentro de lo que cabe Pero Eh Bueno He leído críticas Que os he dicho De que es un poco Eh Un poco monótono Médico Vale Yo soy médico Vale Supongo que irá subiendo niveles Este es nivel 9 Eso es lo que voy a entender Conseguirá más cosas Y vamos a hacer nuestro primer gameplay En este sentido De nuestra primera partida No he jugado Nada Yo aviso Nada de nada Eh No sé Ni si me va a ir rápido El juego He puesto gráficos a tope Pero Tengo esperanzas De que me vaya rápido Porque el Dying Dying light El de zombies Requiere más que este Y me va Ahí visto como me va Me va En un tiro Y ahora veremos el sonido El sonido espero que Yo lo he configurado Tan bajo Para que me escuchéis Pero bueno A ver A ver como está el tema ¿No? Así que venga Vamos a estrenarlo Y subiré bastantes gameplay De este juego Bastantes Bastantes De momento Lo que ha salido Me ha gustado ¿Vale? No A ver Sitosis Estos son nuestros Tres jugadores Y este está vacío Entonces Estas son nuestras armas Yo soy la chica ¿Vale? Eh Seleccionar No puedo seleccionar nada Y tengo francotirador Es curioso ¿No? A altura de salto No puedo seleccionar otra cosa Vale Yo soy la tía No tenía pinta la tía de médico Eh Sinceramente Pulsaje para hablar No, no voy a hablar Eh Faltó un minuto y treinta y ocho Y bueno Después de Después de haber estado esperando He esperado tres minutos No quería que Graban eso Lógicamente Ya Ya estamos los jugadores Y bueno El objetivo Lógicamente Es A ver Vamos a escuchar Me mola mucho el médico Mira, ¿ves? Ah, eso me mola Vale Vale O sea, no puedo morir Básicamente Tengo una esta para curar Y un arma que revela al monstruo ¿Cuánto tiempo pasaste Solo en factor Vamos a escuchar Dos años Hostia Dos años Joder Yo no quería pasar aquí Ni dos semanas Hostia Un bicho Al menos estaba Daisy Mira, salen como Como los juegos de esquí ¿No? A ver, a ver Hay que saltar What the fuck Uh Mira, el tío Con una carta ahí Ah, que guapo Que gráficos, ¿no? Que gráficos Que gráficos ¡Epa! Au, au para allá Del enano el más gordo Oh, que guapo Oh, que guapo Oh my god Que rápido me va Uh Vale Aquí saltamos ¿Tenemos jetpack? Sí, tenemos jetpack Vale, tenemos jetpack Eh, eh, eh Que mispack Ah, que esto es un malo Espérate Espérate Espérate, voy a bajar un poco de volumen Ahora sí Ahora sí, por favor Espérate Ahora, ahora sí Espérate Vale, ahora sí Ah, mejor, ¿verdad? Sí Vamos a... Aquí Espérate, espérate Dios, que feo eres, chaval Espérate Vale, vamos para allá Espérate Madre mía, el sonido El sonido fatal, eh Espérate Diálogos a tope ahí Que me gusta escuchar Vale, ya está el lío, eh Se acabó Espérate Esto... Ah, eso es el bicho Uh Espérate Aquí se cura Espérate Aquí se cura, ahí Que aquí se cura Ahí lo curo, ¿lo veis? ¿Lo veis como se cura? Mira que guapo A ver, ¿quién más no tiene vida? Dios Este No tiene vida Mira, mira, mira como lo curo Y el bicho Mira como reparte, eh Uh Descarga curativa Vale, al 4 me curo Ah, lo ha matado ¡Que viene! ¡Que viene! Espérate Espérate Vale, aquí lo curo A la E A la E A la E A la E Vale, ya está Lo han revivido Vamos a curarlo Daisy, ven aquí El rayo este Arronach Ven aquí que te cura Mira Hostia Que bicho más raro Chaval Este es malo Uh, que bicho más raro Por amor de Zeus Espérate Dios Que bicharraco Chaval Espérate, espérate Que le cure Vente, 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 vente Vente, que te cure Markov 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 Que mueres Mira, no Porque le estoy curando yo, eh Me mola mucho el médico Pero probaremos muchas funciones No os preocupéis De momento el juego es muy frenético Tiene mucho ritmo Eso me está gustando muchísimo 4 Vale, al 4 me curo Lo veis, ¿no? Vale Te cura a tope A ti también te curo Daisy es el El Daisy es como el bicho, ¿no? El El bicho ese que llevamos Espérate A ver Es que mis compañeros No paran de irse para allá Te tengo que curar a ti Venga, ven aquí Venga Llega muy lejos el rayo, eh Daisy A ti a tope Joder, macho No paráis de moriros, eh ¡Opa! Espérate, espérate Dios mío Se ha quedado buja ahí, ¿no? ¡Dios! No, me lo he petado Cuando quieras te mueres, eh Pedazo Bicho más raro, tío Dios No muere, tío El bicho este Es infinito Bueno, me piro para allá Es que mis amigos Vamos para allá Es que... ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Oh my god Espérate, me jure Ven aquí, rayo Rayo solar Rayo actimel Ven aquí Corre, corre Espérate A ti, a ti Ven aquí A ti te curo Vale, mira, mira Cómo se cura, eh Bueno, de momento El juego nos va rapidísimo Lo estáis viendo Y gráficamente Está muy bien A ver, Daisy No, a ver si no me puedo subir Mirad, mirad el bicho, eh Mirad el bicho Ganan los cazadores Los cazadores Lo hemos matado, chavales Hemos matado al monstruo Nuestra primera partida Y hemos ganado Está muy bien Bueno, el médico Lo que no me ha gustado Que os habréis fijado Es que básicamente Estoy todo el rato curando O sea, no hago otra cosa Y eso No sé Una cosa es que le bajen la vía Pero otra cosa es estar todo el rato curando Pero bueno Hemos visto Un pequeño adelanto De lo que es el médico A ver ¿Veis? Ahora me van subiendo Me van subiendo las armas Etcétera Bueno, es lo típico Rendimiento Tal, tal Tu rendimiento Vale, está bien De momento el juego Me está gustando mucho Mucho Me voy a hacer la continuidad Y jugamos Venga, jugamos la última Y así lo vemos más Porque hemos visto Pero lo hemos visto Así un poco rápido Y tal Ahí fase 1 Fijaros Esto es lo que creo Que hemos hecho, eh Es muy curioso Esto me mola eso, eh A ver Que tengo unos mocos Que... Que pa' qué Muy curioso Creo que es lo que hemos recorrido Yo soy el médico El azul Siempre he ido detrás Pero el... El naranja Es el monstruo Y bueno Al final Yo creo que ser el monstruo Mola Pero yo creo que aburre un poco Desde mi punto de vista Yo creo que el papel del médico Lo he hecho bastante bien Los está curando Mira, otro mapa Armería Y las impresiones del juego De momento son positivas Está muy bien Muy original Es muy frenético Bastante frenético O sea, había un momento En la partida Que yo no sabía Ya ni lo que estaba haciendo Decía, hostia ¿Qué tengo que hacer, no? Un bicho ahí raro Con la boca así Y luego ahí los bichos El... No sé Es curioso ¿Vale? Y gráficamente está muy bien El juego ha optimizado De momento muy bien Mira, aquí nos volvemos a conectar Este es el Goliath Este es el bicho Que no lo quiero No quiero ser Goliath Por amor de mí Mira el Kraken ¡Uh! Mira, estos son los bichos que hay Goliath Ah, que me toca A mí ser el monstruo ¡Ah, que me toca a mí! ¡Ah! ¿Esto va en serio? Yo no quiero ser el monstruo No me jodas, tío Pues venga Mira, más es el monstruo Y así lo probamos A ver Lanzarrocas Aliento flamígero Este Yo quiero el aliento O él pega un salto, ¿no? Carga Hombre Elijo una ventaja No voy a durar nada No voy a durar nada Soy el monstruo ¿Por qué? ¿Por qué se me ha elegido el monstruo? No me mola, ¿eh? Pero bueno Venga, vamos a probar el monstruo Ya que estamos en el gameplay Hay que probarlo todo Hay que probarlo todo Y qué menos Que bueno Hemos tenido la ventaja Dentro de lo que cabe Que también vamos a probar el monstruo Y ya Probamos al monstruo Me matarán, lógicamente Y ya cortamos la partida Venga Venga, venga, venga Venga, que está hoy Los velopardos suelen desplazarse en manadas Si ves un velopardo Es posible que haya más cerca Velopardo, ¿eh? Qué curioso, tú A ver el monstruo ¿Cómo es? Los glacípodos muertos No dejan cadáveres Pero sus excrementos Pueden ser muchos Atribuyentes Ponía Los tankudos De ciena Son muy veloces Parece ser que hay animales Sueltos por el mapa Fijaros Hostia, qué asco Ese se ve yo A ver ¡Uy! Mira, mira, mira Así se ha conectado Al uno Lanzo una roca Vale Al tres Lanzallamas Y al cuatro La carga Esa es la que me mola a mí Y espacio para saltar Vale Dios mío Trepar al Mayus Vale ¿Y ahora qué? El Goliath Solo puede saltar Tres veces seguidas Deberá recuperar Insistencia Para volver a saltar Bueno, venga Vamos ya Vamos ya al lío ¿No? Venga Vamos a hacer una emboscada ¿Qué os parece? Oler ¡Eh! ¡Que viene! Vale Roca Lanzamos Y le hemos dado Madre mía Si le hemos dado Lanza llamas Y ahora carga Dios Vale Me piro Me piro Me piro Que me están dando Pal pelo Me están dando Pal Madre mía Madre mía Me lanzo otra roca En la cara Madre mía Que me están dando Chaval Sube Sube Madre mía La vía se me recuperará O algo Digo yo No sé A ver Espérate Vamos por detrás Aquí olemos Fijaros ¿Por qué me atacas? Bicho Bicho Lo desconocido Estoy Estoy Mira Estoy La vía no se me recupera Eso es una mierda Eso es una mierda Tío Habrá una forma de comer O algo Vamos a ir por detrás ¿Qué os parece? Ya verás Ya verás Ya veréis Ya veréis La que le voy a liar Viene Pero yo soy más rápido Y el bicho El bicho va sangrando Ahora fijaros Aquí ¿Veis cómo? ¿Cómo? Y me curo Ya verás la vida ¿Me curo? No me curo Espérate Mira, mira, mira Esta niña poca vida A por ese A por ese A por ese A por ese Está solo Hay que aprovechar Vale Vale Toma Pedrusco Espérate Espérate Madre mía Chaval Toma ahí Pedrusco En tu cara Dios Dios Chaval Toma carga Espérate A este Mira, mira, mira Mira, mira Venga, venga Lanza llamas Y ahora carga Carga, carga Ay, Dios Venga, vamos Mira, queda poca vida ese Pedrusco Madre mía Este está muerto, eh Si muere ese Que es el Heller Lo mejor Oh, lo hemos matado Toma, lo he lanzado Como una croqueta Ahora, por ese Dios Dios mío Otro muerto Y ahora este Lanza llamas Lanza llamas Muere Lo hemos matado Y ahora este Espérate, carga Eh, me he cargado un montón, eh Me he cargado un montón, eh O no Madre mía Se me carga un montón Lanza llamas Y ahora Volvemos a lanzar Muérete Ya Madre mía No se muere ese tío Dios mío Le lanzamos la roca Eh, me lo he petado Vale Hemos muerto Pero He hecho una masacre Mira Como he muerto Madre mía He hecho una masacre Me he petado un montón Vale, lo he manejado bastante bien Para ser la primera vez Me ha molado mucho ese monstruo Pero no me ha molado O sea, olvidaros Bueno amigos Vamos a cortar ya el gameplay Se nos hace muy largo Espero que os haya gustado Esta pequeña sorpresa para el canal Voy a subir muchos vídeos O sea, va a ser un juego más para el canal Como el Dianer Light El Far Cry en su época Aunque no está muerto aún El Besiegue El FIFA No, va a ser un juego más para el canal Subiré pues cada dos días Cada día Un gameplay Probaremos cosas Probaremos Eh Probaremos el cazador Eh Probaremos Eh Apoyo Probaremos todas las clases Y explotaremos el juego al máximo Espero que os haya gustado Ah, sí Es un juego muy original Y bueno Quieras o no Esta clase de juegos De vez en cuando Jugarlos y Y tenerlos en el canal Vienen bien Porque son frescura ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Y un abrazo a todos Amigos